Vanessa Varela, estudiante de Administración de Oficinas y Educación Financiera de la Universidad Nacional, recibió el reconocimiento al mérito en el área personal social. Su principal reto fue ella misma. Creo que mi mayor reto ha sido, en este caso, mi persona. Me he puesto muchas trabas, al principio no creía que podía llegar a hacer esto o que tenía las capacidades para llegar a donde estoy el día de hoy. Ese creo que ha sido mi mayor reto. La joven de 23 años ve hoy muy positivo su paso por la universidad y la confianza que tiene. Ver, verme hoy aquí donde estoy, ver todo el recorrido atrás, esa niña inocente que llegó con esa timidez, que no se podía desarrollar, que no podía hablar, que no podía dar la opinión. Y verme ahora que me llevo con muchas personas, que tengo voz, eso es lo más importante, que ahora yo tengo voz para la universidad, que pueda opinar, que me autodefiendo de cualquier injusticia. Ella recomienda a los que pasan por el proceso de ingresar a la universidad que no tengan miedo. Yo como consejo les daría que no tengan miedo, que es algo bonito y que al final y a cabo termina uno con personas grandiosas en la vida de uno y también termina con un título profesional. Vanessa Varela recibió el reconocimiento al mérito en el área personal social.